El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su disposición para trabajar con su gobierno por «los sueños de la patria grande», en referencia a la Unión de Latinoamérica. El presidente arroba López Obrador barra baja agradeció el abrazo de Venezuela al pueblo mexicano y le expresé nuestra disposición de trabajar juntos por «los sueños de la patria grande». «Viva la unidad entre los pueblos», dijo Maduro en Twitter junto a una fotografía en la que se le puede observar abrazando al presidente mexicano. El jefe de Estado venezolano, que acudió ayer a la recepción privada en el Palacio Nacional de México con motivo de la toma de posesión de López Obrador, indicó en otro mensaje que en las calles mexicanas se respiran los sentimientos de «esperanza, solidaridad y amor» con la llegada del nuevo presidente. «Tengo fe en que el pueblo latinoamericano, más temprano que tarde, transitará los caminos de hombres y mujeres libres». «¡Viva la América Unida!», apuntó, la visita de Maduro ayer a México ocurrió en medio de una gran polémica debido a que varios congresistas e intelectuales rechazaban su presencia en el país. Maduro respalda a AMLO y agradece muestras de cariño del pueblo de México en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, en Ciudad de México, donde López Obrador fue investido. Hubo protestas contra Maduro desde antes de que llegara al país, y durante el acto de toma de posesión al que no asistió el presidente venezolano. Un grupo de legisladores rechazaron su presencia al grito de «dictador», el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez, ha dicho, sin embargo, que desde que Maduro llegó a México se encontró por las calles, muestras de afecto, personas con fotografías impresas de computadoras del comandante Hugo Chávez, fotografías del presidente Nicolás Maduro, según Rodríguez, se intentó crear una «matriz mediática» contra Maduro y aseguró que la polémica por su invitación a México se trató de una «campaña», López Obrador agradece trato de Trump y asistencia de Maduro de acuerdo con la Cancillería venezolana, hoy se desarrolla en México en el Auditorio Ernesto Velasco Torres de la Ciudad de México un encuentro de «solidaridad de los trabajadores mexicanos con Venezuela», en el que participan el canciller venezolano, Jorge Arreaza y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. El acto fue mostrado un vídeo de Maduro en el que agradece la «solidaridad» con la llamada Revolución Bolivariana y señala que es un «honor» para el que los ataque, la derecha latinoamericana. Nicolás Maduro sí llega a México y acude a Palacio Nacional con información de FFSR. ¡Gracias!